Las autoridades policiales desarrollaron una actividad de prevención en el Parque San Roque de Agua Chica con el objetivo de brindar recomendaciones de seguridad a los ciudadanos y realizar la marcación de motocicletas para evitar que sean víctimas de hurto. Durante la jornada, los agentes de policía hicieron presencia en el lugar, interactuando directamente con la comunidad y entregando orientaciones sobre medidas que pueden adoptar para proteger sus vehículos de dos ruedas. Además, llevaron a cabo el procedimiento de marcación, el cual consiste en la aplicación de un código único en las motos, facilitando su identificación en caso de ser hurtadas. Muy bien, muy bien, claro que así muchas robo de moto acá en Agua Chica, entonces está súper bien lo que están haciendo. Sí, dos meses apenas. Sí, la verdad que con el robo de moto pues está bueno. Fue excelente, una seguridad, que uno pueda salir con fío a la calle y la moto otra vez ya uno sabe cómo conseguirla. Es un medio de transporte también de elaborar. Exactamente, ese es medio de transporte mío, con ese que yo hago el diario todos los días. Es una buena medida que se ha tomado porque hay mucha delincuencia y algo que uno lo trabaja con tanto esfuerzo no es para que se lo lleven de un momento a otro y está bien esa medida, por eso estamos aquí. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de la policía por fortalecer la seguridad del municipio y reducir los índices de hurto en motocicletas, un delito que afecta constantemente a los ciudadanos. La jornada contó con una amplia participación de la comunidad, quienes se mostraron receptivos a las recomendaciones brindadas por los uniformados.